Va hermanito, primero que todo, esa mujer es mala, segundo, ya fue mía, y tercero, le gusta eso, como a rata A esta sala estilo que le gusta a esa muchacha, como a rata Le han dado más palo que el niño a una piñata, como a rata A esta sala estilo que le gusta a esa muchacha, como a rata